Y ahora nos vamos con la sección favorita para muchos, ya se encuentra el señor Alberto Mojica Nava con nuestro invitado el profesor Alberto Miranda acerca de todos los preparativos que se están ya llevando a cabo para estas elecciones 2015. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, muy amables. Betito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Muy buenas tardes, es miércoles, la mitad de la semana y ya estamos viendo el otro lado del río. ¡Qué rapidísimo! No, no, estamos a 14, ya echamos la primera quincena, la primera quincena, Santa Quincena. Mira, mañana es día 15 y entrando el día 16 ya, porrún, el mes de enero va para abajo. Déjame decirle rápidamente esto, eres más valiente de lo que tú crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Hay que aprovecharlo. Claro. Sí, hombre. Y si no... Nos minimizamos, nosotros mismos. Hay una minusvalía natural en donde tal pareciera que es un acaparazón, una protección, una forma de evadir hasta responsabilidades. de decir, no, pues no puedo, no, es imposible. Ándale, ¿qué tan importante es desde el momento en que tú te despiertas y empiezas a proyectar ese día de actividades? Si tú dices en todo, ah, claro, lo voy a hacer, lo voy a poder, ¿por qué no? No, pero si inicias el día diciendo, no, va a ser muy difícil, no, lo voy a poder hacer, no, esto, no, 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 no. Este día va a estar del carajo. Sí. Y está, porque ya nos programamos. Es decir, esa cosita que tenemos aquí arriba es un CPU hablando con base a la tecnología. Sí. Y de acuerdo, como le demos el clic, es como va a funcionar. Definitivamente. ¿De qué hablaremos el día de hoy? En ese día que andamos ya medio filósofos. Filosofos y filósofos. Ajá, eso, sobre todo, ¿verdad? Este, creo que una de las situaciones que estamos viviendo en este momento, Beto, es una enfermedad que está pegándonos muy duro como consecuencia del calendario político que vivimos en todo el país. Mira, la enfermedad de los políticos se llama megalomanía. 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 Que viene, es una palabra que de origen griego, megalos, que quiere decir grande, y manía locura. Locura por lo grande. Y entonces, casi en su generalidad, los políticos, desde el momento en que toman la decisión de hacer campaña, como si fueran semidioses, semidioses, como que son personas que van a poder lograrlo todo sin hacer grande esfuerzo. Y empiezan a hacer promesas que jamás van a cumplir. Y de esta manera, la megalomanía se va a dar como un hecho, un hecho en el que todos los mexicanos estamos viviendo una situación que estamos recepcionando toda una gran cantidad de mensajes que ya no podemos digerir. Y entonces, es tanto el bombardeo psicológico que nos están dando, que llega el momento del hartazgo, de la escucha, del que lee, del que todo, porque finalmente todos hacen el mismo subrayado. Yo te voy a salvar. Yo soy el bueno. Yo soy el idóneo. Yo soy el que puede. Los otros no. Es imposible. Los otros no son capaces. Es decir, y empieza la guerra sucia entre grandes, entrecomillados, ¿verdad? Y entonces, cada quien trata de demostrar que es más grande que el otro. Todo esto lo sufrimos nosotros como mexicanos, porque además, esta megalomanía, que cuesta muchísimo dinero, que cuesta millones de pesos, y si no, nosotros que estamos en el medio, sabemos cuánto cuesta el tiempo aire. Sabemos cuánto cuesta una página en el periódico. Ya no digamos una página completa, un cuartito, que sería lo mínimo, un octavo o un... Un dieciséisavo. Sí. Pero lo cierto es que ese dinero a ellos no les cuesta un clavo, sino todo lo sale de nuestro bolsillo y sale de nuestro esfuerzo, porque ayer lo decía el señor presidente. Estamos viviendo mejor porque todos ustedes están pagando correctamente sus impuestos, como si lo hiciéramos yendo, bailando y cantando, cuando vamos refunfuñando, porque realmente ya no podemos con tanta imposición de los impuestos. ¿Por qué? Porque a los megalomanos les pasa algo muy importante, carecen de imaginación. Es decir, a todos los contribuyentes cautivos, lo único que hacen es hincarles más el diente, hacerlos más obligados para pagar más y los que evaden los impuestos, los que evaden la responsabilidad, esos son intocables. Entonces, todo esto tenemos que caer a una situación. ¿Cuán grande es el trabajo de la frustración de gente que padece esta enfermedad, la megalomanía, y que cuando tratan de evadir la responsabilidad de enfrentar al electorado, buscan, por ejemplo, una candidatura plurinominal y en la mesa les dicen, Tache, tú no puedes, aun cuando hayas sido la esposa del señor expresidente, o seas la esposa del expresidente, me estoy refiriendo a la señora, que dentro del pan, ese pan en donde vemos un muchachito, en donde dice, ¿a poco no se puede? ¿A poco no podemos hacer eso? Pues sí se puede, fíjate, que le pueden dar una patada, dicho sea, con todo respeto, en el trasero a una señora cuyo único delito es ser presidente de un expresidente que nadie quiere. Y que nos declaró una guerra de manera muy loca, es la locura de la grandeza, es decir, voy contra los narcotraficantes y les declaro una guerra, pero una guerra que la estamos todavía sufriendo. Y que no la paga él, que no la pagó él. No la pagó. Está pagando la ciudadanía. Y que yo no me quito la imagen, Alberto, de cuando lo vi enfundado en un traje militar, con una gorra, con cinco estrellas. No sé si te acuerdas de esa imagen. Entonces, demostración de esta patología es más que evidente. Y entonces, cuando vemos que alguien está creciendo, y esto nos pasa a todos, tratamos de minimizarlo. Es decir, ese es tarugo, ese no puede, ese es imposible, ese es un ignorante, ese es el otro. Pero esa es una forma de tratar de levantarnos sobre los escombros de alguien, haciéndonos creer, primero nosotros, de que somos los mejores, somos los grandes. Todo esto, Alberto, viene porque, bueno, Ríos Peter. Declina, pero no declina por honestidad y por certidumbre de que las cosas están mal en Guerrero. Declina porque sabe que la va a perder. Y entonces, a los dados y al juego de azar, hay que ir casi siempre a la segura. Pero entonces, si a él le dicen, sí vas, pero te vuelves corrupto, y sí vas y te apoyamos, pero si apoyas a los que están en ese momento en el candelero, es decir, y él dijo, no, me ha costado muchísimo trabajo. Porque desde hace seis años, Ríos Peter ya figuraba en las listas de los posibles a la gubernatura de Guerrero. Es un muchacho joven, es una persona joven, con muchos deseos, con muchos sueños, pero se le fue la trucha de las manos, él es costeño. Entonces, se le fue la trucha de las manos, y entonces, todo esto enferma más a la gente porque empieza a dar coletazos el cocodrilo, y en esos coletazos se lleva a más gente inocente, y esa gente inocente se llama electorado. Y el electorado dice, con estos locos yo no le entro, y entonces, ¿cuál es nuestra esperanza política, Alberto? Los candidatos ciudadanos. Pero ahí van solitos contra el mundo. Sí, sí, por eso. Los candidatos ciudadanos que como quijotes, es decir, van a tratar de enfrentar los molinos de viento, llámense molinos de viento partidos políticos, que van a hacer todo lo posible por aplastar al intruso, al iluso que dice, no, ¿y este por qué? Si nosotros ya estamos aquí, somos los buenos, somos los que escogidos, somos los seleccionados por los dioses, y aquel por qué va a venir. Entonces, los candidatos ciudadanos van a tener que trabajar muchísimo para, primero, convencer a la gente de que ellos no tienen compromiso más con nadie, si no es con la propia gente. Porque son ciudadanos de a pie, son ciudadanos de trabajo, son personas que surgen del pueblo mismo, de donde ellos han sufrido el atropello o a lo mejor la circunstancia de la delincuencia que no se ha podido terminar, y que, bueno, ellos sí entienden. Yo acabo de estar en la procuraduría por el robo de un triste celular. Es triste ver cómo las empleadas, unas ignorantes totalmente que no manejan la tecnología y que rompen papel, tiran papel, de manera inmisericólica, es dinero del pueblo que están tirando. Y las otras haciéndose así, como Tiel Lolo, ¿verdad?, tragando pistaches, tragando fruta, y toda la gente afuera esperando a ver a qué hora rayos se les ocurre. Es decir, la burocracia, buró, tabla, mesa, quiere decir, kratos, poder. Es el poder que ejercen desde el escritorio y que, bueno, ahí lo hacen evidente, aún cuando nosotros estemos pagándoles su tiempo, y eso es megalomanía. Esa es la enfermedad que tenemos y ojalá que nos curemos pronto. Beto Miranda, muy amable, gracias por tu comentario. Pese a todo, pesa a todo, siempre fije sus ojos hacia adelante. Nunca lo haga hacia atrás porque ya no lo puede cambiar.